Buenas gente, estamos en otro capítulo y vamos a seguir con esta aventura de supervivencia molona, estamos en directo, plataforma Morda y Roja, lo de siempre, pantallita completa, nos vamos vale, ahí estamos vamos a ver, lo escucho un poquito fuerte, es cosa mía, ¿ha subido el volumen? lo escucho un poquito fuerte, bueno, veo que esta gente quieren... ¿por qué me ponen recogido? quieren hablar conmigo, ¿qué pasa? si lo escucháis un poquito fuerte, decídmelo, ¿vale? vale, carpintero rescatado, vale, esto es porque rescaté el carpintero he perdido mi fiel mortero, sospecho que estará en mi torre, en las profundidades del cardo solitario hazme el favor de encontrarlo, ¿vale? vamos a hacer esa misión, bueno, vamos a hacer esa, no solamente esa vale, este es el... horno de cerámica, vale, esto sí que lo podéis hacer, el horno de cerámica no lo llega a cero me han dado misión todos, ¿no? pero si quiero hablar contigo mi momento he perdido mi cofre de equipo, necesito reciclar material, me ha pegado un cambiazo te digo que alguien se ha llevado todo el cofre, pregunta por ahí, ¿vale? es un sucio ladrón, ¿ok? y alguien más quiere hablar conmigo, que es este un cofre de equipo a lo más bajo, ¿quieres? si lo he tomado prestado quería terminar unos proyectos antiguos, ¿sabes? pero si lo dice al viejo Osvaldo podría perder mi otra mano mira, te veré dónde estás si no soltas prenda, ¿vale? ok ey, pues me acabo de dar buenas cosas pues mira, en vez de hacer el horno uff, que solazo a ver, espérate en vez de hacer el horno cofre de Osvaldo Ambers ah, mira, pues este lo tengo... bueno, no, es que está en zona roja, tío es que está en zona roja, no me jodas vale, tengo que encontrar la forma de poder entrar a la zona roja eso es subiendo el poder de la llama para subir el poder de la llama necesito una cabeza fortalecer llama, ¿vale? necesito la matriarca de los carroñeros la cabeza de la matriarca de los carroñeros ¿dónde está la lama? la cabeza de la matriarca de los carroñeros no tengo ni idea tiene que estar en alguna misión que no he hecho o algo un hechizo eterno ceremonia de los vulka es que esto está a tomar por culo, ¿eh? no me puedo teletransportar aquí, ni nada de esto necesito un teleport por aquí o algo, ¿eh? ¿no hemos mirado por aquí? o si hemos mirado por aquí, yo creo que no voy a teletransportarme aquí y de aquí voy a ir para acá, a ver qué me encuentro, ¿no? porque tengo varias misiones por aquí a ver, ¿tengo comida y tengo esas cosas? a ver, espérate un momentito que no sé si que tengo... y dale tío, odio este menú porque es a las B a ver, tengo varias cosas aquí aquí era shift R y no he soltado nada he soltado el poder de la llama ¡no! no tengo varita, ¿no? no, no tengo varita es que al final ni uso la varita de nadie núcleo del velo déjalo dentro no, no, no meto dentro las flechas de las dejas escombros y micelio me llevo comida ¿tengo comida? tengo 20 patas de pozo que me da más una de constitución esto lo llevo encima también que no te voy a llevar esto lo metió dentro micelio dentro vale, vamos a ver o te llevo una llevo poti de más dos tiempos en el velo vale, este está bien llevarlo por si acaso lo voy a llevar agua de esto, de esto la varita la dejo aquí la varita la dejo aquí ahí está ¿vale? y con eso nos vamos con eso nos vamos la espada hay que repararla eso es la espada ya descubrimos que no era tan buena ya a esta altura ¿no? la espada descubrimos que había cosas un poquito mejores lo bueno que es que ilumina esas cosas y tal pero bueno teníamos por ejemplo este hacha que hace 43 esto hace 22 pero bueno el arco este que me salió bastante bueno también venga, vámonos vámonos porque tenemos una horita en la que quiero aprovecharla vamos a ir para acá viaja rápido ahí a ver, tengo que ir bueno, podría ir para acá pero para que los rumores del alquimista y esto no sé lo que es esta misión esta misión es la tumba de la reina va a ser eso va a ser eso vale va a ser eso va a ser eso han sacado parche por cierto estos días que no hemos estado jugando hasta que no he leído las notas del parche no sé lo que trae pero han sacado parchecito que lo sepáis vale estoy a 360 metros vale otro santuario templo de la llama de eso vale en principio el tuyo que es es pasando este valle es pasando este valle vamos a intentarlo lo veo complicado 180 metros vale vale ya calmamos viene otro bicho se ha ido quieto vale abejas vale vienen un montón de lobos eh les he rusheado porque digo si me rodean me revientan no voy a no voy a estar pillando huesos y pellejo porque me da si me rodean me pellejan si me rodean me pellejan esto que es colina de los carroñeros punto de ruta voy a tomarme vale no voy a tomarme una agüita y una arandelilla de esto y esto es aumentar la constitución en uno este ¿estás por el chat? ¿o nos estás escuchando? la carne de lobo damos dos eso es una mina ¿no? eso me revienta ¿no? si lo toco hostia cabrón voy a ver si puedo explotar la mina cuando pase por aquí esteble el chat porfa ahora ¿eso qué es? ¿un bicho? venga presto muchísimas gracias por ese primazo 34 besote besote presto tío muchas gracias por seguir apoyando el contenido crack hasta el cabrón el arco está very broken también te digo y esto que está flotando aquí también está muy bien bueno el hierro sí que me lo llevo porque el hierro ya sabéis que hierro sí agua vale flecha de satarra ahí falta las flechas preparar equipamiento vale no no lo que quiero es que no se hable de ciertos temas a estos horarios ¿vale? hostia que esto era una trampa loco para aquí no va a haber nada esto va a ser un campamento de luteillo fácil ¿esto qué es? buscar agua y troncos de madera mira aquí hay unas de esto vale allí veo uff perros de esos vale cuidado no me jodas vale le di estoy atascado estoy atascado estoy atascado no su puta madre vale vale se me había atascado la S tío su puta madre va a ir para atrás en el waster que cabrón muere más no buscar aquí estoy escuchando a alguien hostia se me ha salido si te has dado tu propia trampa hijo de puta pero ¿de dónde ha salido este cabrón? ¿estaba escondido aquí debajo? vale las bombas no las pillo que en verdad sé que están bien las bombas sé que están guay lo que pasa es que no las estoy usando y por no cargar porque sé que luego lo que pasa en las excursiones largas luego me falta espacio para dos y tengo bombas en casa así que no las estoy pillando pero bueno ay Dios mío voy a seguir en la dirección norte a 200 metros ¿puedo subir por aquí? es que no puedo subir por aquí esto se ha quedado joder Dios mío no puedo es una ardilla voladora sí, sí está guapísimo va, te va a ser por aquí ¿es una puerta? no tiene mala pinta ¿qué es eso? coño me ha asustado joder coño no, no, no gírate ¿qué ha sido eso? ¿qué ha sido eso? ¿iba a explotar? yo qué susto me ha dado cabrón digo ¿iba a explotar? se ha escuchado como un como como se ha escuchado como una bomba ¿no? algo así ¿no? ¿ha sido eso? ¿es un enemigo? mother fucker qué susto me ha dado ¿qué jones es eso? había aquí una bomba tío eso no puedo pillar había una cosa roja ahí ¿esto es lo mismo que entrar por aquí? reparar equipamiento yo reparo siempre que puedo tío vamos canzúa el sonido hacha de guerra el sonido no sé qué es frasco misterioso frasco misterioso la glotona llevamos tres días cautivos débil etal este podría ser nuestro último testamento porque los carroñeros están cremando nuestro horror y no puedo borrar mi mente la reina de los carroñeros que ha engordado debido a su glotonería está volviendo locos con la torre y tal esta glotona escube veneno y lanzan viales de elixir corrompidos a sus presas evítalas a toda costa si no lo quiero sobrevivir considero una advertencia vale lo que estoy escuchando entonces es el boss final boss de esta zona me refiero de este bicho estoy escuchando el boss vale voy a aprovechar para tomar agua tomar carne frasco misterioso pero esperate este frasco misterioso que cojones me hace 30% multiplicador de daño menos uno el tiempo del velo multiplicador de daño oye está bueno entonces el perro el perro no 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 uh ¿dónde está la bicha? ¿dónde está la bicha? no 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 dale a ese cabrón que no me funciona el puto teclado loco en los juegos más cabrones es cuando se pone más tonto no tío en serio no puede ser no puede ser la S no puede hacerme esto por favor no te bloquees por favor no te bloquees tengo que cambiarlo es simplemente cambiar el switch lo que pasa es que no lo he hecho en directo pero tengo que hacerlo lo haré cuando tenga un rato la S la S me parece que ya la cambié el otro día o no la cambié la E creo no la cambié la S el bot está arriba claramente está ahí arriba la estoy escuchando que me quiere dar cariño pero no sé si rodearla o antes lutear por alrededor por si me vienen se me vienen bichas oh co de puta mierda muerto no a uno vale ves que quiero limpiar la zona porque si no me van a estar reventando no puedo subir no se puede subir muchas flechas metandome no puedo subir hostia tú hostia mírala hola no 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 uff casi me mata casi me mata la caída el frasco este misterioso me da más potencia de daño ¿qué ha pasado? si antes lo he hecho bien joder no 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 dios este juego hace cada cosa que es para cagarse mira 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 donde hay uno mira donde hay uno me quieres contar de donde ha salido este me quieres contar de donde ha salido este que lanza además granadas lo mismo la granada se la puedo lanzar a ella ahora que lo pienso vamos a probarlo lo mismo pues no le he quitado nada hostia no parece que pueda llegar exactamente donde yo estoy vale media vida mientras no me de me he puesto a morir a un golpe vale a explotar a tomar por culo que rico papu ahí lo tenemos matriaca oscarrañero cabeza y la varita aprendí nivel 7 creo que daño 20 la he matado con truqui esto es lo que me gusta de estos juegos nivel 13 nivel 7 se va a subir 4 niveles voy a ponerle aquí para saber que es lo que he pillado igual que esto igual que esto a ver no no me gusta un buen cofre si señor un arco nivel 7 potencia 15 bueno reparar equipamiento siempre algo por aquí nada saquear madera y cosas así que no me interesa saquear esto que es he cogido huesos me podía decir que es lo que estoy saqueando antes de pillarlo parche de piel el hierro si esto me da igual esto es tal más bombas que bueno ya hemos visto que no hace mucho la verdad en principio había que subir por aquí o había que escalar por aquí pero no me ha quedado muy claro por aquí era el combate tenía que haber subido desde un principio por aquí por esta cuesta no lo vi venir punto de ruta punto de ruta pero esto no se me a ver a ver cuál es la que tengo marcada la tumba de la reina no cómo se llama la tumba de la reina el carpintero quiere que llegue a la tumba oculta la antigua reina para desenterrar su tesoro la ubicación está marcada en tu mapa ya pero cómo se cuadra en la tumba o sea han tenido que estará debajo la glotona esto ya lo hemos visto antes a la tumba oculta será algo por aquí en plan picar tiene pinta no jodas que llevo encima la cabeza de la puta reina verás tú que me van a matar aquí o algo estoy al aire libre otra vez esto lo que he hecho ha sido salir esto lo que he hecho ha sido salir a ver no entiendo me dice que es paya ah porque esto que he hecho aquí no era lo que tenía que hacer ah espérate esto es otra misión no lo entendí yo muy bien ah pues 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 se ve que no es el sitio vale pues espérate voy a subir el poder de la llama no me jodas y ahora vengo otra vez y total si es volando es volando vamos a ir a casa y a ver si ahora consigo has hecho otra misión he hecho otra verdad a ver si a ver lo que necesito es vale tengo la cabeza 10 de carbón vegetal 10 de piedra de sílex madera del velo chispa 5 chispas 10 de sal 10 de cera la cera lo mismo es un problema a ver esto son las chispas tengo las chispas tengo la cabeza 10 mira no pues no un problema de la cera la cera no es el problema que va a ser lo otro el problema es que porque no me ponen listado en un lateral sal por ejemplo sal también había sílex también había sílex creo que de aquí nada carbón vegetal también era o era carbón o era carbón vegetal era carbón madera del velo no me acuerdo no me acuerdo ya mirando madera del velo lo único que me falta madera del velo oh lo único que me falta madera del velo madera del velo sí 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 maderita del velo vámonos ya entiendo yo que cuando haga esto antes de hacerlo quiero mirarlo lo que se ve rojo aquí se tendrá que dejar de ver rojo veo varias cosas rojas veo rojo aquí veo rojo aquí por aquí también había algo que se veía rojo no me acuerdo bueno varias cosas aquí tres puntos rojos a ver si alguno deja de ser rojo fortalecer la llama boom vale lo siguiente ya me pide pringue micelio chispa 10 chispas planta índigo ámbar muchas cosas no tengo ni al de cobre e guiberno de fuego fatuos caído no sé qué de cabo cañaveral está estupendo mejorar altar vale ya lo puedo mejorar con 10 núcleos de velo a ver vale se ha vuelto azul menos mal yo también esto no esto tocho vale ya puedo entrar aquí oh muy bien muy bien vamos a dejar las cosas eh perdón vamos a empezar por algo que sea de aquí que no sé si era la acera lo que he dejado yo aquí no me acuerdo voy a dejar control R esto y esto no es lo mismo esto no es lo mismo ah sí pero que esta ya ok esta ya he saturado a ver uff cantidad de hierro eh muchísimo hierro vamos a dejar aquí también el sílex no 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 y aquí dejamos yo que sé la sal la acera y ahí he dejado algo más me falta por dejar esto ya sé las chispas por ejemplo y no tengo más sitio para nada más así que esto se viene para acá vale ah he cogido mierda le he dado sin querer al botón que no tenía que darle la varita de aprendiz es mejor que la que tengo esta hace 29 pero claro esta la puedo subir de nivel daño 20 daño 29 nivel 7 nivel 13 es varita infernal daño de fuego hasta daño de hielo voy cambiando todo el rato de hielo a fuego creo que la mía es mejor porque esta tiene tres niveles por tanto sería daño 20 21 22 23 y cada uno sube un nivel yo daño no sé de todas maneras si subo tres niveles de nivel 7 pasa a nivel 13 de nivel a nivel 10 y esta se queda a nivel 13 así que está mejor entiendo yo vale chispa para acá el bastón también el anillo también me quedo con las flechas flechas debería hacer más flechas debería hacer más vale esto también lo voy a la hecha de guerra esta la voy a destrozar este bastón es el máximo que tengo es que no me lo creo creo que tengo que va a zompar el gancho mejorado te han dado para craftear si ahora lo miramos el de gancho mejorado que es lo que hace o sea que es lo que da mejor capacidad de gancheo el gancheo es más más mejor ah pues mira no tengo no tengo otra vara que raro que la única vara que se me hace es esta nivel 11 ok este da 42 y este da 50 pues ahí lo tienes las bombas dinero y bomba dentro algo más que tenga que pillar por ahí lo del exil ah el arco 15 contra 23 nivel 14 nivel 7 no parece muy buen arco no me han dado un arco demasiado bueno reciclar y para adentro tengo 300 y pico a ver mando para craftear mira lo que puedo ofrecerte no no hay ninguna misión aquí para completar craftear el gancho mejorado donde está está en este señor rastrillo rudimentario un rastrillo mejorado de chatarra para aumentar la durabilidad una herramienta decente para nivelar el terreno accidentado ah que guay mira nivelar el terreno carpintero ah el carpintero ok horno de cerámica planeadores este es el planeador bueno que no tengo lino ni saco de velo creo pero en este planeador es muchísimo mejor gancho mejorado aquí está requiere menos vigor se puede activar en un radio más amplio a tope con eso tiene necesidad el gancho nivel 1 esporas de velo líquido de velo y núcleo de velo creo que tengo todo el núcleo de velo esporas de velo esporas de velo esporas de velo y líquido de velo y el gancho mío vamos allá gancho mejorado boom lo tenemos vale personaje ahí estamos listo se puede ampliar en un radio más amplio bien ¿no? me gustaría esto nivel 2 pero está complicado y lo resto esto son mesas hogueras baño tal esto así un bote estupendo pero yo lo odio escalera puerta secreta el horno de cerámica entiendo que sirve para hacer cositas pide trozos de arcilla no sabe si pilla de arcilla tampoco pero bueno y este también me permite mejorar el equipo pero está todo mejorado a tope vamos a dormir a sacar de día se acaba de hacer de día se acaba de hacer de día vale siguiente misión que vamos a hacer vamos a ver como ya puedo ir a lo del velo aquí esto es el mortero ah mira esto es el mortero ya cardo solitario pozo elixir este pozo elixir no lo he hecho este pozo elixir no lo he hecho pozo elixir suele haber cosas buenas podemos hacer esto y esto en línea vamos a intentarlo ¿te da bono descansar en un entorno cómodo? sí, sí, lo sé por eso descanso a 400 metros mierda me traigo esto espérate menos mal que esto lo puedo hacer la vez que quiera que lo he sobrecargado ehm joder me da la energía a los teletransportes nada aquí eso es llevo comida llevo tal llevo agua llevo flechas llevo pocas sílex era sílex y ramita ¿no? para hacer flechitas sílex y ramitas con sílex y ramitas aquí paca me hace una flecha estupenda no me deja hacer chatarra no me deja hacer esto necesito 20 ramitas y 10 de silex bueno voy a la área volvemos para acá a ver tengo que ir para que noreste 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 ardilla no he comido un segundo voy a comer 300 metros lobos no he probado la varita con los lobos nada la verdad es que la varita deja mucho que desear o sea mata y eso pero el rayito el rayito da puta pena el rayito que hace sale así como un escupitazo es como la perspectiva aparece pero sale yo te esperaría un rayo o algo pero es un proyectico muy despacito es allá arriba por aquí se puede subir ¿a que sí? ¿qué te ha hecho para que se pueda subir? uy 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 que me bugueo uy 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 que me bugueo que me bugueo no el parkour infinito aquí macho que agobio ¿por dónde coño estoy subiendo? no 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 por poner el puto mapa tío no joder saco de veneno joder joder dices si llevas el pico no pasa nada a través del terreno ya ya pero no me quiero buguear ¿sabes? vale es por aquí es ahí enfrente esto es de la misión tío ¿qué es esta misión? ¿por qué que hay arriba? ¿esto qué es? ¿un ciruelo aquí? ¿esto qué es? gancho mejorado ¿eso qué es? objeto especial semillero lo de gancho mejorado va a salir un poco raro puré de verduras de la granjera ok remolacha la remolacha es un objeto chachi piruri ¿no? da más uno de estrés ok no llego no llego ni bien hostia tu me voy a reventar las cuatro piernas por culpa de la mierda esa a ver caro solitario ¿se supone que tengo que ir ahí enfrente? es que si toco pared ya no me he dejado hacer doble salto tiene que ser antes de tocar la pared es una cosa un poco rara ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿atacan? esto es una cosa muy rara ¿es ahí? creo que es ahí no, está ahí no hagas eso no hagas eso vale lo tengo ¿no es ahí? ubicación debajo es ahí no dice que es en toda esta zona vale hay una llama vamos a pillarla porque sí templo de la llama fue un viaje muy arriesgado por lo demás estoy bastante satisfecho después de todo he encontrado el templo de la llamada tengo la teoría de que los antiguos dejan una chispa tras morir su luz se une a la llama e imbuye todo el conocimiento obtenido durante su vida sin embargo a veces descansa de estos templos situados sobre vacantilados en el interior de cuevas lejanas que no su resolviduría esconde además ¿cómo se baja desde aquí? pues si va a ser ahí bueno es que puede ser ahí o puede ser no sé no sé ¿qué tengo que hacer aquí supuestamente? el mortero del alquimista encontrar el mortero del alquimista el alquimista es un hijo de puta hombre hola busco un mortero ¿alguien lo ha visto? va a ser para abajo que sí dormir un sitio buenísimo para acostarme ahora mismo vale hay una escalera para arriba un cofrecito bola de fuego flecha venenosa de cobre nada por aquí pero realmente se pueden coger libros se pueden saquear alguna poti frasco de los caídos frasco de los caídos licor más 20 ok quítame las cosas de aquí que no tienen sentido es donde está marcado sobre el terreno y celta ah o sea sobre el terreno si que te ponen la marca real interesante entonces es abajo ¿esto era tela? tela ah coño que me caigo esto es un balconati soy gilipollas ¿para qué he hecho esto? vamos a ir para arriba estoy mirando esto para descartar lo miro todo y ahora descarto planeador siempre me ha gustado los pájaros dice aguiar por el viento sin esfuerzo para alcanzar el horizonte en estos tiempos difíciles nuevo trasfondo genera la aspiración de Valdésar para descubrir lo que sea que busque libre de toda corrupción que se propaga a la tierra un viaje maravilloso tal vez la humanidad pueda conquistar los cielos con un invento crearé un planeador viajaré hasta las colonias de aquí salvo se aterrizara entre los tejados pergamino de oración de la llama ofrece una pequeña plegaria de la llama que aumenta el daño mágico y el tiempo de velo durante un rato creo que este pergamino es la hostia aquí había una puerta toc toc no ha sido buena idea puede que la desconcertante e inusual implementación de mi botón haya causado más problemas de lo previsto pensé que cerrar la puerta de mi laboratorio a esta forma sería útil piro mi dolor de espalda me dice lo contrario tengo unas plumas cubiertas de hollín y me duele la columna esto ha sido una de las peores ideas recoger no sé que estoy creciendo roguera antorcha porque hay un botón aquí que ha abierto rayo del pasto rayo del pasto pero que he abierto cuando le da al botón algo que está abajo supongo porque ella dice puede que la desconcertante y inusual implementación de mi botón haya causado más problemas de lo previsto cerrar la puerta laboratoria de esta forma sería útil o sea la puerta laboratorio estará abajo y este era el botón que lo abre tenía que subir para bajar vale vamos a ver Paco coptero vale tengo hay otro botón algo más por aquí nada más en serio sé que puedo destruir los cofres pero aparte de eso vale espérate porque ahora salir de aquí es más fácil si subimos y nos teletransportamos aquí ya no estoy en 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 esto vale eh ¿podré ir para acá? subo para arriba del todo y salgo volando que como lo veis ¿es una ideaza o una ideaca? uff está todo por culo vamos para acá está muy lejos eh pues hoy sería subir y tirarnos por otro lado con el no que cantidad de esta gente vale dale dale dales dale Dale, 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 dale Parcour, 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 parcour Oh, sin estamina Vamos Sin estamina Ay, Dios Ay, Dios Qué chorra tengo, tío Esto es 5 duraciones minutos Una de las atrapadas en el abrir más colibrar una variante que ilumine la oscuridad Vale Ay Esto lo puedo eliminar A ver, vamos a El bufo de comida lo tengo No es mucho bufo, pero bueno Tengo que ir para allá Puedo cruzar este bosque Una planta ahí, que me da igual ¿Eso es una llama? Sí, eso es una llama ¿La tenía ya esta llama? ¿O sí? ¿Sí la tenía? ¿Sí la tenía? No la tenía Ah, no, perdón, esta llama es para resucitar ¿Qué chicas echando? ¿Plantas? ¿Ramitas? Qué puto pesa el lobo Esto es arcilla, ¿verdad? Ah, no, es piedra Las piedras, ¿qué pasa? ¿Que no han cargado? Ahora han cargado Hostia tú, que era piedra, tío, que no había cargado Cuando pasan estas cositas es que te tienes que reír Son piedras bugs, ya, ya veo Esto está jodido, es allí Es allí, eh A ver, esto lo que hace es que me da frasco de supervivencia al velo Me da más dos minutos ¿Cuánto tiempo de duración en el velo? Vamos a intentarlo Mierda, ahí llego Vale, es allí Vale, está la llama Vale Hemos venido a jugar, ¿no? Joder, con los tobillitos frágiles, Paco Vale Vale, no tengo ni idea Vale, veo un resplandor rojizo por allí ¿Me puedo soltar por aquí? Uf, vale Esto va a ser de estos sitios Hostia, gente flotadora, cuidado Mierda, no, no, no Hostia, lo que quita, ¿no? Uf ¡Ah! ¡Coño, cabrón! No, jodas Espérate, 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 espérate Joder No lo veo No lo veo No lo veo Es que también, tío Sin potis Ha sido un putísimo suicidio, bro ¿Quién me está disparando, cabrón? Ah, ese cabrón Es hijo de la gran puta Espérate, recupero un poquito de vida, tío Claramente necesito potis Sí Syndrome ¿Por qué? ¿Por qué? ¡P 착én! ¡Benjato! ¡Me Gambas! Me quedan 3 Y flechas no son las que me quedan 7, 20 Esto no lo hago ni de coño ¿De cojones? Hostia, si le doy al número 2 Dispara automáticamente al objetivo Gente, ¿sabíais eso? Dispara el número 2 Dispara automáticamente al objetivo No tengo que apuntar ¿Por qué es eso? ¿Alguien sabía ese truco? Me acaban de quitar un huevo Vale, ¿es allí detrás? ¿O ese color rojo es por caprichito? El color rojo es la lava Ya está Estoy por aquí no es Vale, veo una planta allí morada Que me está dando miedo Porque ya las plantas tengo malas Depende de ahí Una planta Un guerrero La táctica del gusano Miserable ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahora qué? ¡Hostia! Que ellos también tienen una táctica rara A tu casa Tengo que jugar así Porque no tengo potis ¿Esto qué es? ¿Qué tengo ahí? Parte de criatura Tengo que jugar así Porque no tengo potis Bueno, mira Saco de velo Saco de velo Ok Madre mía Madre mía Qué complicado No sé a dónde tengo que ir Vale, hay otro cabrón Esto que se mueve a mi lado No me gusta Esto que se mueve a mi lado no me gusta Madre mía Madre mía Está tensa, eh Una cosa, eh He venido sin potis He venido sin curación He venido sin nada 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 No, no, la verdad que no Wachi, si queréis que farme Dejas el server Queda en vos Vale, Steph Pues dejó el server Dejó el server ahora Pero vuela, cabrón Mucho mal Es que si encima No sumamos problemas Con el teclado Este juego Se nota muchísimo Los problemas con el teclado Muchísimo más Que en otros juegos Fabricate unas vendas Para poder curarte Eh Hostia, tío Las vendas Verdad Se me ha olvidado Que podía hacer una venda Pero es con cuerdas ¡Ja, ja! Voy a ir petando esto Joder Otra ahí Maza grande Nivel 11 Daño 39 Bueno, da más dos manos Bien Coño Coño Esto de darle al 2 Y que dispara automáticamente Es un chollo ¿Dónde es? ¿Por ahí arriba? Uy, 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 uy Por aquí No, por aquí no es Me debió dejar algo Porque por aquí no es ¿Me voy a dar la vuelta por aquí? Mierda A ver, es por ahí arriba Es que no lo puedo saber, tío Que abaj Ah, míralo Allá el fondo es A la izquierda A ver, pues, ¿me llevo ahí a la izquierda? ¿He saltado por la zona que no debía o qué? ¿Esto está hecho a posta para que saltes por ahí enhebrando la aguja o qué? Porque, mis cojones, voy a saltar yo ahí No, 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 no Vale, uff Está petado eso de bicho Mira, 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 mira Ah, coño, qué susto Me ha dado el cabrón Coño, 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 coño Coño Me están saliendo los bichos Última curación No va a dar tiempo No va a dar tiempo, pero bueno Hay un montón de gente ahí abajo, tío Vale Estoy haciendo el tonto, míralo Camina el línea recta Camina el línea recta que así es como no fallo No veo el objetivo, nada más que veo el punto que tiene la cabeza Quieto Quieto, torero Quieto Me pones muy nervioso Sin munición, lo sabía Un arquero, un arquero Subida de nivel Quietame los puntos de la cara O sea, no No Me parece muy bonito todo el tema de Vamos a ponerte luces y colores Pero no me lo hagan todo un combate Ponme los laditos Hay como tres más allí Y no sé si hay algún boss Como no tengo munición La táctica Rastrear y miserable De irlo haciendo poquito a poco ¿Vale? De ir limpiando Como si fuera una mazmorra de raíz del wow ¿Os acordáis? ¿Cómo se va limpiando las mazmorritas del wow? Despacito Despacito Se limpiaba despacito Sin dejar nadie atrás Veo que hay como dos más a la derecha A ver, que no quiero que me pillen Vamos a pegar una izquierda En algún momento me ha salido un bicho grande O esto es todo lo que hay No es poco Los otros que han sido más de boss Estos han sido más de ejército ¿No? De bicho ¿Qué acabo de pillar? Escudo De tres en tres Vamos a coger la hacha gorda Venga, afuera, coño Si va la hacha más rápido ¿Sí? Joder, tiene razón Jajaja 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 Vale ¿Habrá algún cofre o algo por aquí? Jajaja Jajaja No veo nada Normalmente si hay un cofre está pegado Jajaja Lo mismo Si cae un cofre Pero no me quiere arriesgar No me quiere arriesgar El escudo este que me ha dado una mierda Bueno Vive el once No hace mal Vale 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 Vamos a tener que aportarnos Además la hora ya Por eso no me pongo a investigar Tengo las manos agarrotadísimas De la tensión Qué mazmorra tan complicada Bueno, a ver Complicada porque He ido a lo loco Si no Si no hubiera estado bien Mira, ¿puedo cosechar ya esto? ¿Qué da? Tomate así a saco Ahí, mazorca Ah, qué guay ¿Luego lo puedo volver a sembrar? ¿Lo puedo volver a sembrar ahora? Veinte tomates Veinte mazorcas Vale ¿Y las fresas qué? Aquí hay tomates Ah no, porque estos son los esquejes Que los siembras ahí Y te da cosas Bueno, este ha dado mazorca Ah no, pero la mazorca esta Era la mazorca que se usa para Ah no, sí, sí Es la misma mazorca Tengo treinta esquejes Estoy en mazorca Y aquí plántulas Que se siembran Y ya está Tengo doce recetas Claro, plántula de fresa Es la suya en verdad La fresa Me mete una regeneración De más tres por segundo Cuando la valla Me mete más dos Que no es que sean como potis Pero ey Ese más cincuenta por ciento Bien rico, Nino Hombre, Paco Mira, vamos a completar la misión Va Mortero devuelto Mi mortero lo has traído No te has dado problema, ¿verdad? Hazme el favor de dejarlo en nuestra base ¿Cómo dejarlo en nuestra base? Pero, pero que ¿Cómo que dejarlo en nuestra base? Acciones Dejarlo en nuestra base En plan Que lo guarde o algo así ¿O qué? O que lo coloque Es un mueble Ah, es un mueble ¿Y cómo se coloca? Lo pongo aquí y ya está Hostia, qué pedazo de mortero Pichirri Pero Bueno, bueno ¿Vale? ¿Y ahora qué? Y ya está El mortero hace polvo de insecto ¿Vale? Hace más cosas ahora Aprendí alquimista Libros Mortero Con un alquimista Podrías hacer un catálogo de creaciones Y deja su alcance ¿Vale? Caña espiritual Caña espiritual Polo brillante Tal Rada molar Frasco de los caídos Mente de vigor Haz de luz Para tener luz ahí A doper Pociones de maná Pociones de salud ¿Vale? Más derecha Dice ¿Alguien ha probado el grounded? ¿Merece la pena? Sí Yo jugué al grounded Me falta por probar la versión 1.0 Pero lo jugué bastante Y está muy chulo Sí, si te gusta este tipo de juegos Está muy, muy, muy chulo Muy bonito además el grounded Muy bonito Pero para jugar con amigos Mola mucho, ¿eh? Si por casualidad Tienes a alguien para jugar Mola un montón Me da una sierra de mesa Vale, ok Cofre mediano Tres más carpintero Vale Me está dando más muebles Vale Gente, lo vamos a dejar por aquí Visite todo el mundo Nos vemos En el próximo capítulo De Enshor Nos vemos Chao Chau